Lista para la aventura, con tus zapatillas de pega-pega Te caes, te limpias y te levantas, te asustas y quieres hacerlo otra vez Salto mortal otra vez, globo feroz otra vez Agüita del equilibrio, cuídala, alejala de los precipicios Cuídala, alejala de los choferes borrachos Cuídala Salto mortal otra vez, globo feroz otra vez Salto mortal otra vez, globo feroz otra vez Suelta, me quiero mover de aquí para allá Suelta, hasta que me gaste de caminar Suelta, me quiero mover de aquí para allá Suelta, si muero será de un salto mortal Agüita del equilibrio, cuídala, alejala de los precipicios Cuídala, alejala de los choferes borrachos Cuídala Hija de la carretera, cruzando patines de cuatro ruedas Los golpes te abrazan a su manera Tropiezas si quieres hacerlo otra vez Salto mortal otra vez, globo feroz otra vez Salto mortal otra vez, globo feroz otra vez Suelta, me quiero mover de aquí para allá Suelta, hasta que me gaste de caminar Suelta, me quiero mover de aquí para allá Suelta, si muero será de un salto mortal Suelta, suelta, suelta Suelta, suelta, suelta Agüita del equilibrio, cuídala Quiero mover de aquí para allá Agüita del equilibrio, cuídala Suelta, suelta, suelta Agüita del equilibrio, cuídala Yo quiero mover de aquí para allá Agüita del equilibrio, cuídala Suelta, suelta, suelta Agüita del equilibrio, cuídala Si muero será de un salto mortal